muy muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo pues en el capítulo de esta semana del nano ref elías miguel de 38 litros os voy a mostrar un poquito como este el acuario después de haber hecho la recolocación de varios corales como visteis en el vídeo anterior el agua estaba un poco turbia por haber movido un poco los corales haber estado moviendo el agua haber usado la resina e posi y os dije que se enturbearía un poco pero que bueno os lo enseñaría ya mejor en el siguiente capítulo y bueno ahí estáis viendo ya el acuario una semana después de la recolocación de los corales del vídeo anterior ahí estáis viendo su estado su ap en la apariencia del del nano ref ya veis para mi parecer ha ganado un montón todavía más lo veo mucho mejor y bueno ahí veis las caulastreas por ahí por el fondo a la derecha que apenas se veían antes y ahora veis qué chula quedan y bueno pocos cambios ya esta semana no he metido ningún coral no he metido absolutamente nada y así es como está el nano ref os voy a hacer algunas pequeñas vistas aquí generales lo primero mirar el jardín de soantus que bien va mirar por aquí está la la logofilia que está ahora ya están los les azules un poco más bajos y se ve un poco todo más azul y por aquí mirar por aquí tengo dos soantus bueno ahora no sé no se verán mucho bueno ya os lo enseñaré en otro vídeo que es que ahora están los les un poco bajos pero es que me han salido por aquí en este sitio y me han salido soantus y bueno pero bueno lo dicho os lo enseñaré ya en otro vídeo que sea de día y se pueda ver un poco mejor y bueno voy a hacer otra pequeña toma del jardín de soantus que estáis viendo por aquí el pequeño el pequeño stream misbar como hace simbiosis con ellos en cuanto a los lps del sustrato ya los estáis viendo están espectaculares todos la agoniopora superman se ha cerrado un poco y esta también se ha cerrado un poco ahora porque ha estado uno de los nazarios por ahí rondando y cada vez que pasan lo mueven todo y creo que acabaré quitando la esta la agoniopora superman la quitando no sino cambiando de sitio creo que la pondré al lado de esta cuando aproveche y le quite el plumings a esta aprovecharé para colocar las dos por aquí porque esta está bastante estresada y se vive cerrando mucho por el tema de los de los nazarios que cada vez que pasan la estresan la verde como es un poquito más grande el frac este es un poquito más grande pues estresa menos ya que la mueven menos los nazarios y bueno esta también se me ha caído esta semana estuve con las pinzas esta semana trasteando y la tiré y bueno ha caído ahí de momento ni le he colocado esta si recordáis estaba aquí la volveré a poner cuando introduzca la mano esta semana pero bueno intento introducir lo menos posible la mano en el acuario esta ya veis lo que os digo siempre espectacular bueno ahí ves la colastrea coca cola que que introducí en el vídeo anterior que también está estupenda mirar estos discos somas de rayas azules que grande están ya están enormes para los pequeñitos que estaban están enorme pero enormes el otro discos somas rojo fuego que estáis viendo que está haciendo también por allá un montón este que es estupendo que no para de crecer la buconeopora bubergun que este es flipante lo chula que es también el sarco que está también estupendo el sarco de poliporrosa y bueno en general ya veis cómo está básicamente todo la ofilia ya os lo dije en el vídeo anterior que es que está estupenda miradlo un poquito desde arriba y aquí se puede ver también bastante bien ahí veis la colastrea superman junto a la logofilia también está preciosa y bueno por cierto que mucho me habéis estado preguntando y aprovecho y os lo digo en este mismo vídeo sobre qué doy de comer a mis peces y a mis corales lo de mis corales os lo mostraré en un vídeo directamente en otro vídeo además un poco más extenso dedicaré un vídeo simplemente a eso pero bueno en cuanto a la comida mirad yo en cuanto a la comida lo que le suelo dar los peces le suelo dar tres veces de comer al día comen tres tipos de alimento comen dos veces de este y una de este aparte comen dos veces a la semana alimento congelado y dos veces al mes alimento vivo le suelo echar un poquito de alimento vivo para que también haya un poco más de microfón en el acuario y también para que se alimenten de alimento vivo en cuanto a esta comida esto es de caimarín pero aquí no hay simplemente una comida aquí hay tres comidas aquí hay fórmula one mira os la voy a enseñar un poquito de más de cerca la voy a coger un poco para que la veáis como veis hay varias bolas distintas aquí hay fórmula one hay fórmula two de ocean nutrition y también hay de caimarine esta es una de las comidas que suelo dar dos veces sobre todo tiene mucho de fórmula su es más o menos un 60 por ciento de fórmula 2 como estáis viendo hay un montón que hay más de una que de otra lo voy a dejar por aquí para ahora aprovecharé de eso de comer y un 60 por ciento y básicamente luego habrá un 20 por ciento de el de caí y otro 20 por ciento de fórmula one la tengo yo me la traigo así mezclada y la suelo meter en el mismo bote y cuando eso le suele echar de fórmula 2 tengo sobre todo el 60 por ciento tengo de más porque es alimento vegetal y para los cilari le viene bastante bien y bueno y esta es otra comida que suelo dar que es el prime reef en en escamas como les está viendo esto es una comida que a mí me encanta dar los peces porque estimula un montón el color el color de los peces esto está a ver a ver si la puedo enfocar un poquito mejor esta comida está hecha a base de mariscos y y pescados o sea que es todo proteína esta me encanta y esta le gusta un montón vamos ya le voy a dar un poquito de comer para que los veáis un poquito comer que estos ya vienen a comer de mi mano directamente vamos a ver si se acerque el govio mirar un govio casi a ver si lo veis comiendo de mi mano bueno ya con todo lo que tengo aquí se ha caído ya difícil lo veréis pero suele picar de vez en cuando también la que no tiene ningún tipo de timidez es la moninsis mirarla esta se sube en mi mano siempre bueno también no lo he comentado también una semana le suelo dar algas noris también le suelo introducir bastante vegetal intento introducir más o menos en todas las comidas le suelo dar un poco de vegetal la única que no lleve es cuando le suelo dar esta que es el prime rift que se lo suelo dar que es como es proteína le suelo dar cuando es la proteína la proteína se la doy sola pero luego en casi en las mayorías le suelo dar un poco de algas noris también se lo suelo mezclar se ponen como locos cuando le doy esta comida yo creo que su favorito es la que más le gusta de comidas de alimento seco luego el congelado si también se vuelven locos con ellos y bueno ahí ya habéis visto más o menos lo que le doy de comer ya os lo he dicho ya habéis visto como comen también y lo dicho en cuanto a los corales esta semana me voy a poner me voy a poner con ello espero ponerme con ello y haceros un vídeo explicándoos sobre el tema de la alimentación de los corales que será en varios vídeos pues uno simplemente será dedicado a lo que edito al acuario que muchos me habéis estado preguntando si como como dije en el vídeo anterior que voy a probar varios productos muchos me habéis estado preguntando sobre si ya si no he editado nada por supuesto que he editado este acuario no se puede mantener sin sin editarlo con todos estos corales además sería vamos totalmente imposible mantener un acuario con tantos corales pues este acuario tiene mucho consumo sobre todo de calcio también magnesio magnesio un poquito menos pero sobre todo calcio también hay que evitarle la alcalinidad pero lo que más el calcio es el para mí desde mi punto de vista es el es lo que más se le edita a un acuario bueno desde mi punto de vista no desde el punto de vista que es lo que más consume un acuario de estas cualidades con tanto coral es el calcio bastante importante el calcio editarlo casi a diario casi a diario ahora ahora mismo con tanto coral yo lo tengo que estar editando casi a diario pues prefiero editarlo de poco en poco pero aún así tengo que editar bastante para mantener los niveles yo los tengo también un poquito altos todos los niveles de calcio pero bueno de eso os hablaré como os he dicho en otro vídeo que os haga dedicado ya al tema del editado de productos y bueno nada esto va a ser todo me voy a poner a recoger estas bolitas que he dejado por aquí y nada os voy a hacer unas pequeñas últimas vistas generales del acuario a ver que se me ha manchado por ahí y nos veremos ya ya veréis el nano red la próxima semana bueno ahí veis una toma desde lejos que no os lo suelo mostrar nunca y nada esto va a ser todo nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y os mando un saludo nos vemos